El nuevo Jale de Al Fondo de Sitios Ah, ahí está Feliz, feliz, agradecida Agradecida porque de verdad que son una familia hermosa Agradecida con Estela De verdad que... Por favor, quiero contarte una cosa muy especial ¿Qué ha pasado, My Love? Cuéntame Al Fondo de Sitios, esta novela que tanto nos gusta Cumplió 200 programas al aire Y obviamente celebraron Oye, un juergón, Natalía, ya te cuento Porque yo ayer justo tuve que venir a grabar Desde la una de la tarde Y me fui a las ocho de la noche Y la fiesta seguía Es más, me decían, ven, acá está Maraca, Maraca Maraca estaba en una maraca Es que la vida está para celebrarla Y el éxito también Pero bueno, pero son 200 capítulos Porque están contando desde su regreso De esta temporada, claro Claro, del regreso de... No, pues claro Esta temporada es ya la segunda, ¿no? Porque volvieron el año... No, no pararon Ah, no pararon No, por eso nunca pararon Ah, es claro Seguían de largo, eh Seguían de largo, eh Vamos a ver la celebración Y el nuevo ingreso Anoche vimos Sí, sí Ingresó Menina Paredes La celebración, por favor, vamos a verlo Habrá estado en la fiesta Hola, hola Hola, Martín El Grupo 7 está En todo Oye, no Tengo que hablar así Claro que sí La gente ha pedido tanto al Grupo 7 Que el Grupo 7 se ha vuelto una realidad Es una sorpresa Súper contentos por eso Y agradecidos Sí, eso Hablando de eso Se va a lanzar oficialmente Fuera de la serie A ver Lo tiene, lo tiene Claro que sí, puede ser Tiene tu simpatía y cariño Está bien, está bien Nosotros somos Grupo 7 Oye, hola Chicos, estamos con el look hoy día Claro Como corresponde Súper lindo Estoy súper feliz Estar acá compartiendo con todos Muy lindo ¿Cómo van las grabaciones? Hemos visto que Ha regresado con laia el hombre No puede ser No puede ser, pues No, llegó Llegó la españolita de nuevo Este A crear, pues, ¿no? Este conflicto Este conflicto Bien paja Ella es súper capa Y estamos bien felices Con su regreso A ver, Cristóbal, date cuenta Por favor Cristóbal, date cuenta Peter Peter Ahora el regreso de Adolfo Estaba de nuevo en la casa Maldini También, también Estamos agarrándole fuerza Con nuevos personajes Este, de hecho Adolfo Es un pilar importante en la serie Es un personaje importante Y tenerlo de vuelta Es siempre un gusto Ahora por acá Está bien Mira qué lindo La decoración La gente, las energías Las ganas de celebrar Y hoy hasta ¿Qué hora te quedas? Hasta las últimas Hasta las últimas Por supuesto Preguntando por Alesia Alesia no está tan de acuerdo Que Cristóbal haya regresado Con Laia No, para nada de acuerdo Claro, imagínate Ha visto a Cristóbal llorando Sufriendo por ahí Todas Todas las mujeres De la casa Maldini Montalbán Han estado ahí Apoyándolo Y a la primera Cayó No, no Muy mal Yo ya tuve una conversación Con él No me parece ¿Y la relación con Givi Todo bien? La relación con Givi Está bien Todo en pop Mejor que nunca El amor está en el aire Todo bien Bueno Giovanni, perdón Perdón que corte el baile Hermano, ¿qué pasa? Estamos celebrando acá Los 200 capítulos 200 capítulos Y bueno, un año ya Yo estoy un año acá chambeando ¿Qué tal? ¿Cómo va la celebración Por los 200 capítulos? Genial Genial Me gustó esa palabra Intenso Porque es verdad Esta serie Te lleva por todos lados Es un sube y baja de emoción Yo he pasado por todo Hermano He pasado de la tristeza absoluta A la alegría extrema A bailar como un loco ahí A llorar a los pies de Francesca ¿Qué estás tomando ahorita? Chilcal Todo suave para empezar Para empezar Tú has dicho Pero te digo que se viene Un momento bien intenso Entre Peter y Diego Montalbán No sé si deba decirlo Pero mejor no lo diga No sabes lo que se viene Esas celebraciones Que las hacemos Muy de vez en cuando Son absolutamente necesarias Porque aquí estamos todos Actores Técnicos Personal de producción Guionistas Entonces es un momento Siempre de celebración Se vienen varios años más Espero que sí Este año has visto Todo lo que hemos tenido ¿No? San Carime Franquito Se ha incorporado Melisa Está Guadalupe Farfán Todos nuevos ¿Qué se viene con la mirada de tiburón? Que está más mala que nunca Quiere matar a todos Vienen cosas maravillosas Yo estoy feliz Porque cada vez me están poniendo Más acción Que es algo que a mí me encanta hacer Pero de hecho Saben que no podemos contar Adelantar nada Y lo único que nos queda Es invitar al público A que sigan viendo la serie ¿No? El gran Gillo Arán Ahora está De guionista a parrillero Bueno, estoy haciendo Mis choricitos pues Que debería ser una tradición Ya es que es la segunda vez Que lo hago con el programa Y hoy día se celebra eso Hoy día se celebra Hoy día se celebra Sí La historia se pone Bien, bien picante Yo creo que todos los televidentes Se van a sorprender Con lo que viene en la historia Porque nunca nos dejan de sorprender No, nunca Nunca, nunca Y de verdad que se vienen cosas Bien interesantes Charo Coqui Cuando yo no tengo nada que ver Qué pudor Gracias por mi cariño Se viene un ingreso de aquellos Se vienen más historias lindas e intensas Se vienen algunas mudanzas No se las pierdan Llegó el menú de la señora Moraima Pedido para Joel González Placa ¿Qué tal? Estoy acá abajo ¿Qué tal? No soy Joel Soy Joel Joel con J Con J Juguetón De Jocoso Ese mismo Toma Joel con J De Jocoso Tu menú Ahí, ahí, ahí Vamos a ver Si me rape Tanta belleza Melisa El nuevo jale Al fondo del sitio Ahí está Feliz, feliz Agradecida Agradecida porque de verdad Que son una familia hermosa Agradecida con Estela De verdad que Muy muy agradecida de corazón Con América Televisión Con Estela Con toda la producción De Al fondo y sitio Y con todos mis compañeros también Que son súper capos Y súper buena onda Buena vibra Olvídate Cuéntame un poquito por favor ¿Qué va a ser Melisa Paredes? ¿Cuál es tu personaje? La Pati Me encanta hasta ahora Está muy muy chévere Muy pícaro Muy ella ¿No? Ahí la va a ver ya Pati llega al borotar De gallinero Aquí de las nuevas lombas Así Pati ahí Tranquilita Vendiendo su menú Pero después Vamos a verla ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!